bienvenidos al segundo foro internacional de integridad y lucha contra la corrupción a continuación invitamos al señor Pedro Cateriano, expresidente del consejo de ministros, quien está a cargo de la conferencia magistral. Muy buenos días señora Rosa Bueno, presidenta de la Cámara de Comercio, apreciado Hernán, damas y caballeros, yo quisiera el día de hoy dar a conocer algunas experiencias vividas como diputado, viceministro de justicia, ministro de defensa y presidente del consejo de ministros en algunos casos de denuncias de corrupción que han tenido una gravitación en el país. Recuerdo que cuando integré la comisión investigadora que constituyó la Cámara de Diputados para investigar la administración del expresidente García, desde el inicio de sus funciones tuvimos una serie de limitaciones para poder coadyuvar con ese propósito de buscar esclarecer las cosas. Es en ese contexto en donde a través de una denuncia internacional surge la noticia de que un banco había cometido actos de corrupción a nivel internacional. Ese banco se llamaba el BCCI y a raíz de esa difusión se descubre que el país había depositado la totalidad de nuestras reservas internacionales en una sucursal que tenía ese banco en Panamá. Y es entonces donde se inicia la búsqueda de la verdad. Y en vista de las dificultades, falta de apoyo en el Congreso, falta de recursos económicos y en un mundo en donde para decirlo muy diferente en el ámbito tecnológico, no teníamos celular, el gran aporte tecnológico de ese momento era el fax, no teníamos laptops, no teníamos posibilidad de hablar por Skype, no existía ni siquiera el Skype. O sea, había además una limitación para esa clase de de coordinaciones para tratar de obtener una investigación. Y fue así como se tomó la decisión de ir a buscar al fiscal de Nueva York, Robert Morgenthal. En esa oportunidad pude obtener una auditoría que había realizado la Contraloría General de la República a esa operación de colocar nuestras reservas internacionales en el BCCI de Panamá. Con ese expediente viajamos a Nueva York, cuatro de los miembros de la Comisión Investigadora, y le entregamos el expediente al fiscal Morgenthal. Y bueno, en esa charla, por primera vez tomamos conocimiento de la importancia de la colaboración eficaz en los procesos de administración de justicia. Y Morgenthal nos dijo que el instrumento que le estábamos dando era muy importante y que con el procedimiento de la colaboración eficaz iba a tratar de llegar a la verdad. Al poco tiempo, Morgenthal llegó a la verdad a través del procedimiento de la colaboración eficaz. Estoy hablando del año 1991-1992. Y bueno, Morgenthal descubre que por colocar nuestras reservas internacionales en ese país, ese banco pagó un soborno de tres millones de dólares a los dos funcionarios más importantes del Banco Central de Reserva, a su presidente y a su gerente general. Y además obtuvo la colaboración eficaz de la persona que realizó esos pagos ilícitos, también un funcionario peruano. A partir de ese momento, no sólo constatamos la importancia en los procesos de investigación fiscales y judiciales de la colaboración eficaz, sino que se presentó el primer proyecto de ley, lo presentó Fernando Olivera, para establecer el marco jurídico de la colaboración eficaz en nuestro ordenamiento penal. Luego, a raíz de este hecho, nuevamente se toma contacto con la justicia extranjera. Y es ahí donde, a través de un fiscal italiano que viene a Lima, el fiscal Vittorio Paraggio, ya habíamos acabado nosotros nuestras funciones, este fiscal logra obtener información sobre también pagos ilícitos efectuados. En el transcurso de esa investigación, que se inicia como consecuencia de ese testimonio brindado a la fiscalía italiana, se inicia el proceso de indagación del proyecto del tren eléctrico. Y luego, otro juez extranjero, el juez Derek Schofield de Gran Caimán, descubre la cuenta en donde se habían depositado esos sobornos en un banco, en el banco, el Barclays Bank de Gran Caimán. Sobornos pagados y depositados en una cuenta abierta también por un empresario peruano. No toco los detalles porque creo que muchos los conocen. Pero la gran pregunta es, ¿por qué en las grandes investigaciones de corrupción, la participación de jueces y fiscales extranjeros ha sido decisiva? ¿Y por qué los jueces y fiscales extranjeros sí llegan al fondo de la verdad, a diferencia de muchos fiscales y jueces nacionales? Esa es una pregunta que la dejo porque creo que en algún momento merece una respuesta de las autoridades nacionales. ¿Por qué cuando uno presenta denuncias con fundamentos y a veces difíciles de indagar, la justicia extranjera logra llegar al fondo de la verdad? Y no sólo me refiero a este caso de el depósito de nuestras reservas en el SSI de Panamá o del tren eléctrico. Me refiero también acaso a uno de los asuntos más notorios de nuestra historia republicana. cuando la dictadura de Fujimori Montesinos llega a su recta final, una fiscal suiza llamada Cornelia Cova, también en base a investigaciones, logra detectar millonarias cuentas en la banca suiza. Y es en ese entonces donde tengo la oportunidad de participar como viceministro de justicia en el proceso de repatriación de esos fondos. Y tuve la oportunidad de dialogar con la fiscal Cornelia Cova. Y la fiscal, aunque no mencionó el tema de la colaboración eficaz, sí me mencionó muy claramente que cuando un ciudadano suizo declara ante un fiscal o un juez suizo y usa la mentira, cae sobre ese ciudadano todo el peso de la ley. Y es de esa forma mediante la cual la fiscal Cornelia Cova obtuvo la información de todas esas cuentas cifradas y se descubriera en realidad a quienes pertenecían esas cuentas, quienes depositaron y la cantidad de dinero que había en cada una de esas cuentas. Acaso uno de los actos más difíciles que me tocó en mi actividad como funcionario público fue reunirme con el viceministro de justicia suizo, Rudolf Weiss, como se se llama, no está en funciones ahora, pero forma parte de una activa fundación suiza de lucha contra la corrupción. y explicarle la necesidad de repatriar esos fondos al país para que contribuyan con el desarrollo nacional. Mucha gente cree que cuando se detectan dineros ilícitos en el extranjero, esos dineros deben volver a las instituciones o a las personas y no es así. Cuando un país logra confiscar o incautar bienes o dinero. Esos dineros pasan al erario de ese país. Por ejemplo, si acá a unos narcotraficantes se les encuentra medio millón de dólares o un millón de dólares o diez millones de dólares, ese dinero pasa al erario nacional y es el gobierno del país el que maneja esos recursos. Entonces, de lo que se trataba era de persuadir y convencer a las autoridades suizas para iniciar el proceso de repatriación del dinero. ¿Y por qué tocó este tema? Porque es fundamental saber que se tratan de procedimientos complejos en los cuales no en todas las situaciones el Estado peruano actúa con eficacia y solvencia profesional. Yo quisiera tocar un dato como ejemplo. Estoy hablando del año 2012, ahora como 2011 como viceministro de justicia. se inician los procesos de repatriación en la banca suiza habían aproximadamente ciento catorce millones de dólares de montesinos, el comandante general del ejército, etcétera, etcétera. Suiza aprueba el proceso, pero son procesos en los cuales también hay participación judicial. Es decir, no es un trámite meramente administrativo que va el Estado y le pide al Estado extranjero devuélvame el dinero. No, porque las partes involucradas, es decir, los investigados defienden o tratan de defender su dineros. Y es ahí. En donde el Estado no tiene una defensa para lograr. La repatriación en muchos casos con rapidez. Entre otras cosas, porque el Estado no cuenta con. Una defensa internacional ni con la capacidad económica de contratar buenos abogados en el extranjero son contadas las excepciones, no cierto? Cuando se produjo la extradición, por ejemplo, de Fujimori de Chile, si el Estado peruano contrató a un abogado para que viera todos los procesos en Chile, el doctor Echeverry, pero no en todas esas situaciones el Estado contrata. Entonces, esos procesos se convierten en interminables, es decir, la acción de la justicia demora demasiado. Para que tengan una idea. El año. Dos mil doce se inició el proceso de repatriación de fondos de montesinos. El año dos mil. Quince. Que ocupe. La presidencia del consejo de ministros. Un buen día. Me visita el. El ministro, el embajador suizo. Y me dice nos gustaría contar con. La participación de una banda militar, porque va a venir una banda militar suiza. Y nos gustaría que con ocasión del aniversario nacional, ambas bandas participen en el evento diplomático. Y de repente el 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 embajador me pregunta y usted conoce Suiza. Entonces le digo sí, 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 conozco Suiza. Tuve precisamente la oportunidad de viajar para el proceso de repatriación de fondos. Ah, no me diga, me dijo el embajador. Porque ahora tenemos unos fondos. De treinta millones de dólares. De treinta millones de dólares que están congelados, es decir, por orden fiscal y judicial Suiza hace diez años y se van a perder porque nadie lo reclama. Entonces, ante esa situación, fui donde el presidente le dije, bueno, he tenido este encuentro con el. El embajador Suizo y me ha contado esto y hay una inacción en la Fiscalía, Poder Judicial y también en el Ministerio de Justicia. Entonces, cuando le dije también el Ministerio de Justicia era decirle también nosotros tenemos responsabilidad de esta desidia estatal. ¿Y por qué ocurren estas cosas? Porque simplemente no hay un seguimiento público a los procesos, no hay la suficiente transparencia para conocer cabalmente el desarrollo de todos los juicios que tiene el Estado peruano, por ejemplo, para repatriación de fondos. Bueno, acabó el gobierno y esas casualidades volví a la presidencia del Consejo de Ministros años después. Y entonces, en los primeros días pregunto, ¿y este proceso de repatriación no sería la nebulosa? Entonces, le digo al Ministro de Justicia, no puede ser posible que esto se inicie el 2002, estemos ya en el 2019 y vamos a perder el proceso porque simplemente tú no puedes mantener congelado o tener una orden fiscal que dure, pues, para los suizos. Esto simplemente es incomprensible. Finalmente se logró esa repatriación de fondos. Pero ¿por qué menciono esto? Porque es importante tomar conciencia que sin apoyo de abogados, sin recursos económicos, el Estado peruano litiga a nivel internacional en unas en una situación de desventaja absoluta y al final el corrupto que sí tiene dinero para pagar buenos abogados, termina bloqueando la acción de la justicia. Por eso creo que es importante destacar este asunto que pasa desapercibido, porque uno dice, bueno, aparecen las cuentas por arte de magia, no aparecen por arte de magia. Los 14 millones de dólares, por ejemplo, que ahora están depositados en el Banco de Andorra, han aparecido por arte de magia, no han aparecido por arte de magia. La banca andorrana no ha abierto esas cuentas porque recibió indicaciones conforme a ley. Entonces, en términos generales, se requiere un observatorio fiscal y judicial, no sólo para estos casos. Yo diría, hay otros aspectos en los cuales la ciudadanía no tiene conocimiento cabal de cómo el Estado hace sus cosas. ¿Por qué menciono esto? Porque en mi experiencia como ministro de Defensa, yo dije, estamos saliendo de un proceso traumático en donde muchas de las armas han sido compradas a traficantes, a traficantes de armas que fueron sancionados. Hay que transparentar las compras. ¿Cómo transparentas las compras? En primer lugar, dando unas garantías de información, dando a conocer con quienes te sientas, que las reuniones de los funcionarios públicos sean de acceso a la información, que con la persona que vas a firmar el contrato, te tomes una fotografía, la reunión sea coordinada por la vía regular. Si el Parlamento te llama, ir al Parlamento. Yo recuerdo que al inicio de mis funciones, los miembros de las Fuerzas Armadas tenían requemores de ir al Congreso y ciertamente, pues, cuando va un general, un coronel, va en una situación no de indefensión, pero en desventaja, porque los militares no hacen política, los militares no están preparados para el debate con un parlamentario y en muchos casos, sobre todo en las instancias parlamentarias, el congresista hace un ejercicio abusivo de su inmunidad y de otro lado, desde el punto de vista jurídico decían, la competencia de administrar y comprar es del Ejecutivo y no es del Legislativo. Pero yo les decía, si no contamos con el apoyo del Legislativo, no van a salir estos procesos, porque son tales los intereses creados cuando se maneja tal cantidad de dinero que la única forma con un Estado que no, que no cuenta con buenos cuadros técnicos, que no tiene meritocracia y que sobre todo ha salido de un proceso complejo de organización, requiere por lo menos que los procesos de compras sean públicos. Y ocurre también cuando saltan, aparecen estos escándalos de corrupción. El Poder Judicial, el Ministerio Público y el gobierno se involucran en los procesos de extradición. Si ya los procesos de repatriación de fondos son complejos, los de extradición no son tan fáciles. A mí me tocó, con el doctor Juan Jiménez Mayor, participar en el trabajo para armar los expedientes de la extradición de Alberto Fujimori del Japón. Yo recuerdo que los plazos eran muy cortos, 15 días. Un baqueano senador declaró, no van a tener tiempo ni siquiera para armar los cuadernillos de extradición. Pero en este caso, el gobierno sí tomó una acertada decisión de contratar a un abogado penalista experto para lograr la extradición. Y fue así como luego de años en donde la extradición de Alberto Fujimori desde el Japón fue muy difícil o casi imposible lograrla, se pudiera concretar desde Chile cuando él tomó la decisión de participar en, mejor dicho, de viajar a Chile. Y tenemos otros casos que son de dominio público, pero que no preocupan tanto a las autoridades. O, por ejemplo, el caso del expresidente Alejandro Toledo. El expresidente Alejandro Toledo sale del país dentro de un contexto en el cual la mayor cantidad de gente ya estaba informada de, estaba involucrado en actos ilícitos. Abro un paréntesis. Acaso el caso, un caso que es imperdonable es el de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo llega a la presidencia de la República enarbolando la lucha contra la corrupción y, además, enfrentando una dictadura que acababa de caer, entre otras cosas, por corrupta. Y que finalmente, y nuevamente, no por acción de jueces y fiscales nacionales, sino por la acción de la judicatura brasileña encabezada por el juez Sergio Moro, se descubre este escándalo de la corrupción de Odebrecht, que vergonzosamente y dolorosamente involucró a varios de los ex presidentes de la República. Y en este caso, la extradición viene demorando más de lo que uno espera. Y es, reitero, en estos casos que la situación entra en una especie de laberinto o de callejón sin salida cuando el Estado no tiene una buena defensa pública a nivel nacional y a nivel internacional. internacional. Muchos a lo largo de estos meses o de estos años han criticado con razón los casos de corrupción en el Perú. Yo creo que uno de los grandes problemas del país es la falta de una cultura democrática y de una constitucional. El avance de la corrupción, entre otras cosas, se ha debido a que nosotros a lo largo del tiempo no hemos tenido a la democracia como forma de gobierno, sino que lo que ha imperado en el país han sido las dictaduras. Y las dictaduras, no solo en el Perú, sino en la mayor parte de los países latinoamericanos, que acaso sea algo que tengamos en común con otros países, ha impedido la formación de una cultura democrática, basada en qué? En aspectos que son esenciales en el proceso de formación de la ciudadanía, como son la educación y la cultura a través del civismo. Algunos sostienen que el proceso en el cual nos encontramos inmersos y en donde continuamente gobernantes caen en escándalos de corrupción no tienen solución. Yo creo que sí tienen una solución. Bueno, no existe ningún país del mundo en donde no exista la corrupción. Siempre hay la tentación, y por eso existe la ley y por eso existe la justicia. Pero creo que sí hay formas de contenerla, enfrentarla y lograr que se busque la justicia, porque no hay democracia sin justicia. Y a pesar de que hay gente pesimista, ha habido a lo largo de estos años un mensaje claro en el país que al corrupto se le sanciona no teniendo en consideración color partidario, ideología, etcétera. Por eso, cuando una persona usa como mecanismo de defensa la persecución política, la acción de la justicia en el Perú demuestra que eso no es verdad. Ciertamente, la justicia en el Perú no es perfecta. Hemos visto el bochornoso caso de la fuga del vocal supremo y nostrosa, que hasta ahora la justicia no lo puede capturar ni extraditar. El Poder Judicial naturalmente y el Ministerio Público tienen una serie de problemas que son notorios y que a lo largo del tiempo algunas cosas han mejorado y otras no. Por ejemplo, durante muchos años se dijo que para tener buenos jueces debían ser bien remunerados. Hoy en día tenemos a fiscales y jueces muy bien remunerados a nivel latinoamericano. No obstante, esa mejora en la remuneración no ha sido observada en el proceso de administración de justicia. Entonces, como ciudadanos, como ciudadanos, también tenemos derecho a una explicación pública. Siempre existe la tentación política de querer reformar al Poder Judicial. es un riesgo que el Poder Legislativo reforme al Poder Judicial. Por esa razón muchos hemos sostenido que la reforma la debe impulsar el propio Poder Judicial. En los últimos años hemos visto procesos realmente graves como la penetración política del Consejo Nacional de la Magistratura que al final fue un instrumento no sólo para politizar el Consejo para elegir jueces y fiscales y sancionarlos, sino que además terminó siendo parte de la corrupción. Por eso creo que en un contexto como el actual debemos exhortar y pedir al propio Poder Judicial y Ministerio Público que emprendan una reforma decisiva para que la gente tenga fe en su sistema judicial. Quiero terminar señalando lo siguiente. A lo largo de estos últimos 20 años hemos visto cómo autoridades empresarios privados se han visto involucrados en casos de corrupción. El proceso de administración de justicia no ha sido perfecto, pero de lo que sí estoy absolutamente seguro es que en democracia hay la posibilidad de sancionar al corrupto y en dictadura no hay posibilidad de sancionar al corrupto. Por eso, a pesar de todas sus deficiencias, la democracia es la forma de gobierno menos mala y nunca por lo tanto debemos caer en la tentación totalitaria de romper el orden constitucional y democrático. Muchas gracias. Muchas gracias.